hey 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 hola bienvenidos a un nuevo video de A.S.M.R bienvenido osito que tal les hay bienvenido siempre los extraño mucho y cada que no grabo o cada que así me tardo en subirles video como que los extraño demasiado la verdad es que ustedes sus comentarios y todo lo que me dicen forman parte de mi día a día y ya me habían estado pidiendo un story time y dije de que de que les hago story time de algo entretenido y algo loco yo creo que de las cosas así como locas que he hecho es luego las cosas tóxicas que he llegado a hacer dentro de una relación con las parejas que he tenido que como les he contado mi situación amorosa mi historia amorosa pues si ha sido algo una trayectoria algo larga ¿no? entonces experiencia en el tema tóxico si tengo si tengo y varias de planeta varias también traje este para comérmelo mientras platicamos ok o sea de muy rico me gusta mucho vamos a empezar por la primera vez que actúe tóxica en toda mi vida ok vamos a llegar a ¿cuántos años atrás? como unos 15 años atrás no 15 años no como unos como unos 12 años atrás yo iba en la secundaria y empecé a andar con un chacalito de mi secundaria es que yo la verdad que toda mi vida fui en escuela pública bueno el kinder la primaria la secundaria y a la prepa y la universidad fui en escuela de paga pero a las escuelas en las que me metían eran así super 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 como de mala muerte bueno de secundaria me metieron a una así de mala muerte cuando empiezas con la edad de la punzada pues ahí me metieron mala idea mala idea porque llego soy la nueva de la escuela y todos los chacalitos querían conmigo y yo que bendición en esos tiempos porque ahorita ya ni de pedo me gustó el chacal entonces un vato pues me vio siempre me veían los güeyes y me decían quieres ser mi novia y yo a ese leí que sí porque varias me habían dicho que les gustaba o sea era como la sensación de la escuela dije ok vamos a ser novios sin pensar en lo que me iba a ocurrir estando con ese vato o sea nunca lo imaginé me pude haber ahorrado varios años de mi vida porque tuvimos como tres años de relación súper tóxica háganme cuenta que el otro año me cambié de secundaria y seguía andando yo con él entonces como mi secundaria estaba a una cuadra de mi casa me decían si no llegas en dos minutos a tu casa terminamos y yo de verdad que tercera y secundaria jamás pude comer con absolutamente nadie porque literal era de que me salía de la seco y me iba corriendo a mi casa no podía quedarme a cotorrear no podía quedarme así a platicar nada nada me tenía que ir con este vato me tenía que ir a mi casa a hablarle directito a este vato así cañón 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 y bueno después entramos juntos a la prepa y en la prepa el vato andaba super perro así con muchas niñas y pues fue como la etapa más fuerte de mi vida aún la recuerdo y digo lo que una mujer tiene que pasar cuando está en una relación fea con alguna niña porque si mi mamá me hubiera dicho desde antes así como de que no tengas novio y te hago tus 15 años y les juro que yo no hubiera tenido novio nunca nunca pero bueno total que en las prepa entramos juntos en la misma prepa y en el mismo salón y ahí me empezó a engañar y todo entonces yo cuando me enteré que me engañó como aquí estábamos platicando afuera de la escuela íbamos caminando los dos y yo le voy diciendo así de que eres un hijo de tu puta madre porque me engañas y que no sé qué o sea que aún un un pedo tóxico porque al hablarte así con una persona pues obviamente que lo hace ser tóxico ¿no? y así como que no me acuerdo que me dijo y que le volteo una cachetada pero neta no sé de dónde saqué tanta fuerza íbamos caminando y yo así como que agarro aire y que le suelto la cachetada y él así como de que estás loca lo bueno que no se me fue así encima ¿no? porque hay algunos hombres que si te regresan el madrazo y este pues obviamente que yo pensé que era un patari y uno de esos que te regresan el madrazo pero no que bueno que bueno esta vez fui agresiva yo es una de las cosas tóxicas que he hecho la neta no es como que me siento orgullosa ni nada de eso porque si hubiera sido al revés de que el vato le pega a la chava pues las cosas suenan todavía peor ¿no? digo un golpe es un golpe y agresividad es agresividad obviamente que después si le pedí perdón y todo y bueno esa relación terminó mi siguiente relación la cosa más tóxica que hice fue una vez él y yo ya habíamos terminado pero él me terminó para este pues salir como que bien con una chava de su prepa pues acaba de entrar a la prepa y le gustaba mucho la chava y me dijo a mí por ejemplo yo me entero y le mandé un mensaje a la tipa no me acuerdo no no es cierto le mandé un mensaje a él de algo de que según la tipa esta me había escrito y que no sé qué y la vieja esta que me escribí yo no te escribí estás loca mitomana y no sé qué me empezó a decir y yo ahí sale y así me dijo de cosas y yo fui a su prepa en la salida fui a su prepa en la salida así como para ver qué 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 pedo qué mandas diciendo amor y es que yo sí he sido muy verguera también o sea ustedes no sé cómo me vean pero yo la verdad es que he cometido errores he cometido errores de los cuales pues sí me arrepiento y uno y uno de ellos es el verguera porque me ha llevado a problemas y ya fui a su escuela entonces él se acercó a mí y me empezó a decir de cosas así de que ya te dije que no te quiero volver a ver en mi vida ni en pintura y no sé qué y él así gritándome no y yo ala y yo en lugar de irme iba detrás de él porque según yo le quería decir sus cosas no me acuerdo ni qué le dije la neta no me acuerdo absolutamente de nada de lo que le dije pero de lo que sí me acuerdo muy perfecto fue de todo lo que él me dijo y fueron cosas muy herientes que la verdad me lastimaron mucho mi corazoncito y ya total el vato pues se fue no sé a dónde y yo que le marco a su mamá con su mamá me llevaba súper bien súper bien éramos muy buenas amigas entonces le marqué así llorando señora no sabe lo que me acaba de hacer su hijo esto y esto y esto y la señora como crees pero estás bien tranquilízate ve a la casa ahí están las llaves escondidas pásate y espérame ahorita llego y hablamos y hablamos con él y yo sí dónde están las llaves de su casa y la señora no pues que ahí y ya que me voy a la casa de la señora que me voy a su casa a la casa de mi ex pues y este que llego entro me meto así como que veo todo inspecciono me sentía súper humillada yo sentía que o sea de verdad me habían hecho pasar el peor momento de mi vida porque prefirieron a la morra y aparte de eso pues como que me gritó todas estas cosas en frente de toda la prepa entonces sí me sentía muy mal y ya pues subí a su cuarto y nos acabamos de ir de shopping entonces toda toda la ropa que él tenía era nueva y que veo un cúter ¿saben qué es un cúter? no así como una navajita pues la vi en su cuarto y este y dije te pasaste de verga pues yo me voy a pasar más y que con el cúter le empecé a romper así toda la ropa nueva o sea no se la rompí de que en cuadritos le hice así como rayas a la ropa por ejemplo en la sudadera así rayas rayas a la gorra tenía igual una gorra que se acababa de comprar y la cosa esa de atrás que se la rompo creo que también le rompí una playera nueva un pantalón y así pobrecito andaba con su ropa toda rota y ya pues de que se la rompí vi una bomba de esas de broma que huele a pedo en su cuarto es que me la risa perdón la esa bomba que huele a pedo en su cuarto y este que se la pongo en la parte de su almohada así para que cuando se acueste pues se explote ¿no? la chingada bomba y que se apeste toda su cama hacía caca imagínense lo que hubiera hecho mejor era haber explotado la bomba y que se quedara así oliendo a caca todo su cuarto eso hubiera hecho pero no la dejé ahí para que según cuando se acostara pues cayera encima de la bomba de pedo y explotara y eso nunca ha pasado después me fui enterando pues que no pasó que nunca le exploto la bomba y que la encontro pero al otro día yo ya estaba en la universidad y todo con mis amigas les había contado lo que pasó y así y que me marca la mamá y me dice oye ¿por qué le rompiste toda la ropa a mi hijo? yo te dejé pasar a la casa en buena onda no se me hace justo que tú hicieras eso y yo señora se lo juro se lo juro que yo no hice nada yo no hice nada ¿cómo crees? ¿no? ¿cómo crees si toda su ropa está rota y que más se la va a romper? no no yo no fui señora se lo juro que no yo yo no fui yo no fui y pues obviamente no me creyó la señora y pues sí como como ustedes lo piensan después terminamos regresando y pues obviamente no fue con el hombre con el que me quedé terminamos después por algunas cosillas pero pues ya no fue porque yo le haya roto su ropa ¿verdad? a ese mismo ex novio otra cosa tóxica que le hice fue que igual habíamos terminado y todo y pues yo tenía en mi cabeza de que me había terminado por pues la niña de su escuela y en la salida de hecho me salí antes de la universidad para ir a ver qué pedo y lo fui a espiar lo fui a espiar y estaba con un amigo ahí en una unidad que siempre se la pasaba ahí otro día igual ya habíamos terminado pero como que pues yo seguía súper enamorada de él y aferrada y él salió de fiesta y no me contestaba y yo así como de qué pedo que pues y lo fui a buscar otra vez ahí a la unidad y estaba pero con una chava y yo dos solos y yo así de qué pedo pues estaban tomados obviamente y la chava y la chava me decía si quieres pégame si quieres pégame y yo morra yo por qué te voy a pegar pendeja yo por estar aquí llorando por este miserable si me hizo sufrir ese vato la neta pues otra de las cosas que llegué a hacer tóxicas es que esta ya me la olía me olía que el vato con el que estaba saliendo algo estaba haciendo mal creo que esta historia ya se la esconde este porque hagan de cuenta que me decía me voy al gimnasio pero ah es que yo no voy a aprender los datos en el gimnasio cuando siempre los tenías prendidos y yo así de qué eso está está raro está raro como que no los vas a aprender y ya pues así varias veces si se tardaba de qué tres horas en el gimnasio lo que nunca no me contestaba súper raro y así o sea uno sabe cuando se están comportando de diferente manera y total un día que decido ir a buscarlo decidí ir a su gimnasio para ver qué onda yo sabía que estaba en el gim yo lo sabía porque pues él me lo había dicho que se iba a ir y pues le caía al gimnasio y lo vi saliendo con su ex novia con su ex novia que ya tenía un chingo que habían terminado pero el vato como que seguía enamorado de ella ay no me dan tanta hueva los hombres y este iban caminando así no iban ya por la esquina y digo bueno pues iban así cada quien por su lado pues ya no me la acerco ni nada son amigos que van y entrenan probablemente no y van dando la vuelta y ellos dos iban de la mano y ahí fue cuando dije hijo de puta me la acerco y les grito Isaac y él como que se le cayeron los calzones yo creo lo más seguro y siguió caminando y la chava como que voltea y él vamos dije que no voltees esta loca y no se que y y me la acerco y les digo él y yo estamos saliendo te enseño todos los mensajes y saque mi celular mira ve aquí como me habla y me dice que me ama y que no se que y ella voltea a verlo y le dice si te pasas de verga y él no no y que no se que y la chava se va y él me grita la acabas de cagar con el amor de mi vida y se va atrás de ella o sea yo quedé como pendeja todavía de que me engaña quedé yo como pendeja yo creo que si me hubiera dicho no no te prefiero a ti pues igual él lo perdonaba no es que yo estaba muy pendeja por ese vato que le perdonen muchas infidelidades porque no fue la única la única que me hizo me hizo varias varias y ya si quieren saber cómo fue que logré dejar a ese vato qué fue lo que hizo que ella lo dejara para siempre comentenlo y si les gusta los chismecitos como esto díganme y les hago más story times de las cosas tóxicas que he hecho que no son las únicas hay más hay más les mando un besito en sus caritas buenas noches ositos cariñositos bye bye Gracias.